Acabas de salir de la agenda semanal de Free Fire, la tan oficial, y ahora vamos a verificar, realmente Garena ha hecho algo interesante en nuestra región, pues sin tanto relleno, vamos a ver que pasa en este video. Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte de Mister, información marítica solamente para ti, recuerda, deja tu reacción, tu épico like mi hermano, gracias obviamente por hacerlo, dejaste tu like de corazón, te agradezco, y ahora también que tengas un excelente día mi hermano. Ahora, no me enrollo más, y vamos a descubrir lo que está pasando en nuestra región, tu vas a ser el jurado mi hermano en este video, y por favor en los comentarios, quiero verte. Arrancamos con la agenda semanal, que hay de nuevo, eso es lo que me pregunto yo, Garena Free Fire Ratan, pues mi hermano, esto ya no parece una agenda semanal, sino parece una agenda a partir del día viernes, que está pasando, donde está, martes en la noche, miércoles, jueves, donde quedan esos días, tenemos el día viernes, sábado, lunes y martes, ok, pues tenemos una recarga de la momia, tenemos dos tokens, una fogata y también una palmera, abajo pues mi hermano está bien, ruleta del faraón, tenemos el traje de momia, bueno faraón, y también el complemento y una skin de la os, pues vamos a verificar en breve, recalcar que indica una ruleta del faraón, no es una ruleta mágica, por lo que se entiende con los tokens, va a ser la ruleta de tokens bro. Ahora, te voy a mostrar sin tanta cosa los trajes facheros, que tengo obviamente a mi poder, primero vamos a verificar el traje básico que salió ya en la TAN hace un rato ya, este, mi hermano, el paquete, para que tengas una referencia, el nombre es extraño, pero la verdad, simplemente dije, no creo que pueda, pues, abrir esta cosa, porque, dejémoslo ahí, no era necesario para mi combinación, no me llama tanto la atención, pero te comparto los detalles, para que tengas una referencia, en el caso quieras invertir diamantes, recuerda, tienes tokens asegurados por el premio de recarga, y también, pues, tienes más detalles aquí, ok, la parte del cabello, estos aretes bro, ahí está, aquí también tiene, y ahora tenemos la parte, bueno, digamos, pues, cubrebocas, máscara, como gustes, tienes la referencia, de repente, a los jugadores les agrada esto, o simplemente es un dejémosle, pero después de culminar estas flexiones, quiero mostrarte el traje, para que tú tengas en cuenta, si vale la pena para ti el traje, vamos a ver, ya en el juego, obviamente, pues, ¿dónde está la máscara? aquí está, recuerda que tiene estas partes, así se ve mi hermano el traje ya en el lobby, pues, de repente te agrada, de repente es un dejémosle ahí, pero puede ser que funcione al momento de realizar la combinación, que se yo, a ver, pues, diversos zapatitos, unas chanclas, puede ser mi hermano, o de repente la parte superior, puedes combinarlo, pues, con algo distinto, un yin yang por ahí, pues, algo referente, el traje se presta para diversas combinaciones, el cabello, pues, simplemente es un cualquier cosa, dejémosle ahí, yo lo sé, pero tienes más detalles, para que tengas una referencia exacta, para que no gastes en vano el traje, se ve de este modo, mi hermano, ahí está, de repente te va a gustar, de repente no, pero ya es cosa tuya, si gastas diamantes en esta ruleta de tokens, intercambio de tokens, también, obviamente, recuerda, pero pasamos también, pues, con el tema de la momia, bueno, el faraón, vamos a buscar este traje fachero, que realmente, Garena se la rifó, por fin, lanzamiento de esta belleza, rey momia, mi hermano, ok, complemento, pues, tiene esto nada más, sinceramente, es un traje muy bonito, vamos a ver, en esta región de Sudáfrica, conseguí esto, mi hermano, de forma gratis, en Latam, pues, ya sabemos con diamantes, pero esto fue hace ya más de un año, recién llega esta cosa a nuestra región, vamos a ver los tenis también, para que tengas una referencia, ahí está, muy aparte de lo que tú gustes, puedes hacer diversas combinaciones, para que veas nada más como queda, no solamente es eso, esto tiene más cara aparte, mi hermano, así es normal, puedes agregarle algo diferente encima, ok, de repente unas gafas, que se yo, o hasta algo más insano, lo que tú gustes, bro, pero ya está, sería de este modo normal, y la parte del pantaloncito, también sería de ese modo, ahora, si quieres combinarle, pues, también lo puedes hacer, la verdad, es un traje muy bonito, rey momia, me sirve, espero que salga con pocos diamantes, cuando consiga esto, pero tienes la información, vamos a ver cómo está esta cosa en el juego, mi hermano, para que tengas más detalles, sería de este modo, pues, la verdad, sirve mucho, es un diseño muy bonito, sabemos que tenemos el traje de mujer ya disponible en la ruleta, pero el traje de hombre, ya quiero que llegue, mi hermano, recuerda, día viernes, en la ruleta de tokens, ahí está. Y lo pasamos con el día sábado, tenemos el gran relleno, la ruleta mágica, skin de grosa, y también de M1014, recalcar los atributos, mi hermano, esta cosa tiene ambas skins, rango por 2, menos velocidad de disparo, nada más, recuerda eso, el diseño, pues, es algo que, dejémosle ahí, la recomendación, no gastar diamantes por este tipo de ruleta mágica, que no vale la pena. Vamos a ver también el día lunes, tenemos mi hermano a la tienda de la suerte, que son trajes de la colaboración del Club América, que regresa, y regresa a un precio económico, porque sabemos que esta tienda de la suerte, pues, es algo aceptable, hace poco llegó, y ahora, pues, regresan esos trajes para rematarlos, para ponerlos con algo, pues, de 300 diamantes, 500 diamantes, así que, mi hermano, es tu momento, si en caso, no conseguiste esto. Tienes aquí, pues, más detalles de las recompensas, para que tengas en cuenta, partes del traje, el que gustes, que esté aquí, mi hermano, eso, me sirve. Te dejo con información, para que tengas detalle tras detalle, ahí están las partes, como ya mencioné, pues, obviamente, si tú eres fanático, este Club América, te va a servir, o simplemente, si quieres, pues, hacer una combinación, y te sale a un buen precio, también te lo vas a llevar a casa, bro. Ahora, pasamos también al día martes, que es cualquier cosa, skin de Monster, y también este cosito, pues, del dúo dinámico, que, dejémoslo ahí, me imagino que esto, 300 a 500 diamantes, pero, esta es la información, pues, familia, déjame saber, en la caja de comentarios, y esta agenda, te parece aceptable, lo que rescato de esto, sería, el Rey Faraón, y también, la colaboración del Club América, que está a un precio económico, accesible, obviamente, para los jugadores, que no lo tienen. Hasta aquí el video, mi hermano, gracias por el apoyo, que tengas un excelente día, repórtate, con un like de corazón, muy aparte, que la agenda, puede ser, que esté, dejémoslo ahí, pero, gracias, por estar aquí, mi hermano. Chao, chao. Chao. Chao.